Día 46. ¿Dónde pones tu atención? Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Cuando el amigo de Kay, Grant Connolly, el creador del proceso The Point Process, compartió este artículo con Kay unos minutos después de haberlo escrito, su respuesta inmediata era que necesitaba compartirlo con los participantes del experimento de prosperidad. Grant le dio el permiso a Kay y ya que sus palabras quedan perfectamente bien con el mensaje de ayer acerca de la perspectiva, aquí tienen el artículo completo. Disfrútenlo, pero sobre todo aprendan, crezcan y florezcan. ¿Dónde pones tu atención? Por Grant Connolly. Recuerdo haber leído la historia de un hombre que vivía en una ciudad perfecta. A dondequiera que iba, veía caras sonrientes y edificios construidos por las manos de los mejores artesanos del mundo. Todo era hermoso y al apreciar la belleza, se sentía muy feliz y satisfecho. Un día, el hombre salió a caminar para disfrutar del sol y las caras sonrientes. Cuando dio la vuelta en la esquina de una calle por donde había pasado muchas veces, su atención se fijó en un bache. ¡Cielos! pensó. ¡Un bache! Los padres de la ciudad han permitido que un bache arruine la perfección de mi caminata. ¡Qué barbaridad! Y de regreso a su casa, todo lo que podía pensar era en ese bache. ¿Cómo sucedió esto? Y revisó escenario tras escenario tratando de entenderlo. Y entre más pensaba acerca de ese bache, más infeliz se sentía. Cada día salía a caminar, pero acababa pasando por la calle con el bache. No podía quitar sus ojos del bache. Lo jaló como un imán. Y todos sus pensamientos se centraron en ese bache, aunque el resto de la ciudad era perfecta, hermosa y aún llena de caras sonrientes. Ya no podía ver las caras sonrientes, ni podía disfrutar de la belleza a su alrededor. Solo podía pensar en el espantoso bache. ¿A dónde estás enfocado? ¿Están todos tus pensamientos centrados en un bache o puedes levantar la cara para ver la belleza que te rodea? Siempre habrá baches. La vida está llena de baches. Pero debemos verlos. Levanta tus ojos y mira la belleza que te rodea. Tú sabes que el bache está ahí, pero es más interesante y satisfactorio mirar las cosas que te dan placer. Pronto parecerá que los baches de la vida desaparecen dejándote envuelto en la belleza que ves a tu alrededor. Es solo la decisión de dónde colocar tu atención. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. La vida está llena de belleza. Obsérvala. Fíjate en las abejas. Los niños pequeños y las caras sonrientes. Huele la lluvia y siente el viento. Vive tu vida al máximo potencial y lucha por tus sueños. Ashley Smith. La afirmación del día. Me enfoco en lo bello y la belleza se manifiesta a mi alrededor. Entonces, en la vida de la ciudad. La afirmación del día. Gracias.